La conexión directa con Víctor Camacho es 562-904-4822 Ahora, continuamos con más Así es, estamos de regreso en el programa de Los Desvelados Saludos a todos ustedes en esta noche Gracias por dejarnos acompañarles Líneas telefónicas y en abiertas Es el 562-904-4822 De la República Mexicana 0800-681-1847 Así es, a través de las redes sociales Pueden localizarnos en Twitter Bajo Los Desvelados en Facebook Los Desvelados Víctor Camacho Bueno, ya estamos listos Vamos a hacer un enlace hasta el área de San Diego, California Por ahí se encuentra un gran amigo Investigador, hipnoterapeuta clínico Ya por muchos, muchos años Está con nosotros en esta noche madrugada Víctor Jordani Así es, Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches Bienvenido al programa de Los Desvelados ¿Cómo te encuentras, Vic? Buenas noches, Tocayo ¿Qué dices, Víctor? ¿Cómo has estado? Y qué bonito me recibes ahí con ovaciones y todo, ¿verdad? Sí, sí, al rato pues ya te pasaremos el cuenta Pero Víctor, nos da gusto tenerte Ahora sí para platicar contigo Sobre todo pues de temas muy interesantes Relacionados pues a todo esto de nuestra Nuestro consciente, nuestro subconsciente Y toda esta información muy interesante Que de repente sale, ¿no? Y más allá del subconsciente Porque fíjate que precisamente tengo en la línea En conferencia a una señora Que hace unos años yo le hice una terapia a ella Sí La terapia no tenía nada que ver con nada pues Pero en la terapia salió que ella tuvo una muerte Por unos cuantos minutos O sea que ella tuvo un derrame cerebral Oh, mira Y un paro cardíaco Y se murió Y ya la dieron por muerta O sea, fue declarada muerta ella En el hospital o donde fue atendida En el hospital, sí, ahí en Los Ángeles Y cuando ya la llevaban para la morgue Ya pues que ya estaba muerta Ella pues tuvo unas visiones Y no se recordaba muy bien acerca de esto Y con las terapias Con la terapia hipnótica Ella pudo recordar exactamente lo que pasó O sea, ella murió y regresó Después de haber sido declarada muerta Por unos minutos Entonces estuvo muerta ella Ella estuvo muerta, sí Y sabes que lo bonito e interesante de todo esto Es que nuestro compañero Dino de Labra Siempre habla de que el alma se activa Cuando la mente deja de existir Entonces, Leonor González Quien es la persona que está con nosotros Ahora en la línea Ella ya sabe que es esto Que la mente se le haya muerto Bueno, que el cerebro se haya muerto clínicamente Y que se le haya activado otra parte Pero más adelante vamos a hablar todavía De lo más importante Que hasta el Canal Infinito de la Argentina Vinieron a documentar esto Porque es tan interesante el caso de ella Y quiero presentártela Leonor González está en la línea con nosotros Adelante, Leonor Buenas noches Leonor, ¿qué tal? Muy buenas noches Bienvenida al programa de Los Desvelados También le ponemos aplausos a Leonor Nos da muchísimo gusto saludarla, Leonor Y gracias por estar con nosotros un ratito Gracias a ustedes por tomarme en cuenta No, no, no Es un placer enorme platicar con usted Y sobre todo de pues estas experiencias Que son increíbles Y realmente son muy interesantes Porque posiblemente pues esto dé paso a que otras personas Que posiblemente hayan tenido una experiencia semejante También puedan compartirlo en el programa, ¿no? Claro Nos está comentando, esto sucedió hace aproximadamente 10 años entonces Ajá ¿Eso fue aquí en los Estados Unidos? Aquí en Los Ángeles Ajá Ok, ¿qué es lo que le ocurrió? ¿Por qué le pasó esto? Un derrame cerebral El cual se me paralizó todo el lado izquierdo Y caía al hospital del Mission Hastro El cual ahí no se me hizo ningún tratamiento Y fui avanzando y avanzando El problema fue avanzando Y finalmente llegó el momento en que Mi familia miró que Pues ya eso iba de perdida No iba mejorando para nada Y decidieron sacarme de ahí y llevarme al hospital de Downy El Comité de Hastro Ok Y ahí en el Comité de Hastro Hubo un momento en esos varios días que estuve ahí Estuve como 45 días Y en ese tiempo yo sentí cansancio Como que ya estaba muy cansada De mi cuerpo Y yo sabía de mi cuerpo Decidí irme de este mundo porque ya no podía más O sea, se dio por vencida Sí Me di por vencida porque la verdad es que Como que sentí dentro de mí, de mi ser Que no se estaba haciendo nada No se estaba mejorando mi enfermedad Ajá Al contrario, estaba avanzando más y más Porque el cansancio y el agotamiento Llegó a mi cuerpo Ajá Y hubo un momento en que yo decidí salir A hoy ya sé lo que es morir Que uno decide salir de su cuerpo Ajá Y irse definitivamente Sí Y cuando yo salí de mi cuerpo Hubo una fuerza que me jalaban Tal vez era mi familia Que no quería que yo me fuera, ¿verdad? Ajá Siempre la familia está junto a uno Queriendo retenerlo Pero cuando uno decide ya irse Pues se va Y yo me salí, me fui y me elevé Ajá Y cuando yo regresé Entonces mi familia misma me dijo Que había sido un paro No muy grande Como unos 15, 20 minutos En el que yo había muerto definitivamente Y que eran los doctores Bueno, pues ya murió No se puede hacer nada Pero ellos empezaron a Mi niña siguió pensando que no Que yo tenía que vivir Porque pues ella todavía me necesitaba Ajá Y yo regresé Pero en esa regresión Yo no me di cuenta Sino hasta después de varios años Porque a través de las terapias Ajá Que he tenido con ese señor Víctor Giordani Que ha sido casi nueve años Ajá Pasaditos He estado recordando muchas cosas Con las cuales yo pasé Que no recordaba Porque mi memoria se perdió Estuve con un poco de amnesia O sea, cuando usted regresó nuevamente Había muerto por 15, 20 minutos Ah Y cuando regresó Me imagino que pues Trató de recuperarse y todo esto Pero usted no recordó nada No recordaba nada De lo que había pasado En esos 15, 20 minutos No recordaba Muchísimas cosas De las que había pasado en el hospital Ajá Como había caído Tan siquiera en el derrame cerebral O sea, no recordaba nada de eso Porque todavía cuando salí Del derrame cerebral Que ya salí del hospital Que ya me dieron de alta Yo quedé con muchísimo Doror de cabeza Que tuvieron que darme Un casco de hielo Que continuamente Me tenía que estar poniendo Ese casco de hielo Ajá Y mucha medicina Por la cual no quise tomar Tanta medicina Porque decía Si me tomo esta medicina Aunque no hablaba Todavía no hablaba No caminaba Porque quedé En silla de ruedas Muda Sin mover nada Sin mover nada de la parte izquierda Ajá Tomando todas las cosas líquidas Creo que fue un proceso Muy largo de recuperación Me imagino Y mucho ejercicio personal Y deseos de vivir Claro Sobre todo eso El deseo De seguir adelante ¿No? Entonces así fue Como de repente Encontró a Víctor Jordani Ajá Y dentro de las terapias Me imagino Que le hizo Algunas regresiones Muchas Muchas regresiones Y ahí es donde usted Se da cuenta De que algo pasó Mientras usted murió Ajá ¿Y qué recordó? Recortando todas las cosas Porque todas las cosas Desde cómo caí Cómo fue que yo tuve ese problema Cómo comencé el problema Porque ni sabía Ni cómo había comenzado El problema Ajá No sabía cómo Había comenzado El dolor de cabeza No sabía nada Porque todo se perdía En mi mente Ajá Como que hubo Una amnesia Parcial Ok O se bloqueó ¿No? De repente Quedó bloqueada Toda esa información Pues no sé La cosa es que Cuando yo Volví otra vez Después de 6 o 7 meses A más o menos Una vida Un poco normal Sí La razón todavía Y todavía El lado izquierdo Que no funcionaba bien Claro Todo lo miraba diferente Y inclusive Hasta la fecha Yo no uso reloj Porque los doctores Me quitaron el tiempo ¿Cómo? Le dijeron Que no Que me quitaran Todos los relojes Para que yo no estuviera Viendo el tiempo Porque cuando yo trabajo En una compañía De venta directa Y siempre estoy mirando El tiempo Ajá Qué tiempo está pasando Entonces Hasta eso me quitaron Ellos Para que no estuviera Mirando el tiempo Porque yo iba a estar Pensando en el tiempo Que iba a estar En ese proceso De recuperación Ajá Fue muy Terapias También con ellos Pero a través De las terapias Ellos me dieron Para ejercitar mi cuerpo Aún todavía Mi cuerpo No reacciona Totalmente Como debe ser Un cuerpo normal De 100% Claro La mente Sí Ajá Pero la función Del cuerpo Todavía está dormido Fíjese que está Muy interesante Esto Esto Leonor Y sobre todo La información Que pudiera usted Haber recordado A través de las De las regresiones Cuando usted Estuvo en la regresión Qué fue lo que O qué es lo que recuerda Cuando usted Es declarada muerta Por decirlo así Cuando usted siente Que se va de su cuerpo Bueno Yo me voy de mi cuerpo Y me voy a otro A otro planeta ¿Otro planeta? Yo voy a otro planeta Yo salgo de mi cuerpo Y me elevo a otro planeta A otra dimensión Inclusive ni sabía Ni qué planeta había ido Si no fue a través De otra terapia Que yo recuerdo Cuál es el planeta Que yo asistí O sea usted No es el caso De que ve un túnel Y se va al cielo Y la están esperando Ahí seres familiares Esperándola Nada de eso pasó Con usted No Leonor Un segundo Déjeme rapidísimo Ir a la pausa Y ahorita regresamos Para seguir Pues escuchando Esta historia Tan interesante En el único Y original programa De los desvelados Sigue participando Continúa contando Tus historias Aquí En los desvelados Con Víctor Camacho Con Víctor Camacho Así es Seguimos aquí En el programa De los desvelados Una noche interesante Agradecemos a todos ustedes Que siguen marcando Nuestras líneas telefónicas Es el 562-904-4822 De la República Mexicana 0800-681-1847 A través de las redes sociales Puede localizarnos En Twitter Bajo los desvelados En Facebook Los desvelados Víctor Camacho Continuamos con Leonor Así es Tenemos a Leonor En esta noche Que está compartiendo Su experiencia Que ella vivió Ya hace unos años atrás Entonces Leonor No le sucedió Lo que regularmente Pasa De ver el túnel Y que la reciben Familiares Y todo eso Después de esto ¿Qué fue lo que sucedió? No Yo así pasé Como por un canal Así oscuro Pero no Yo no me estaba Enesperando nadie Descubrí Muchas personas Que vestían Otros A otros vestuarios Y otras personas Pero nadie me esperaba Yo sabía que iba Directamente A un punto Donde tenía que llegar Pero exactamente Ni escuchaba la voz Nada Yo sabía que tenía Que llegar a esa mansión Como una ciudad Una ciudad perdida Pero a la misma vez Iluminada Bastante iluminada Llena de Llena de Luz Pero era un luz Que salía del mismo Las cúpulas De las casas Eran color dorado Y esa era la luz Que se irradiaba Y yo miraba Esa luz radiante Que tenía que seguir Y yo pasé Yo miré las estrellas Yo miré Los otros planetas Yo miré muchas cosas En este lugar Hay plantas En este lugar Hay personas No como las que hay aquí ¿Cómo que no? Como las que hay aquí No La gente que está En este planeta Está más avanzada De inteligencia Ok Pero son semejantes A nosotros No exactamente No No tan iguales A nosotros No porque su color Es diferente Su tratura Es diferente Y su cabeza Es diferente Todo es diferente ¿Y cómo es que se da cuenta Que es otro planeta? Bien Porque yo lo vi No pisaba el piso Pero yo Yo caminaba por ahí Ajá Y bueno Cuando interactúa Con estos seres ¿Qué le dicen? ¿Que usted está muerta? ¿O qué es lo que le comenta? No Me comentan que ¿A dónde voy? Primero me preguntan ¿A dónde voy? Yo les digo que voy Para allá Para adentro Ellos no me dejan pasar Porque me dicen que no Que no puedo pasar todavía Porque no es mi momento Ellos me agarran de los brazos Y me regresan a la tierra Me regresan a mi cuerpo Entonces le dijeron Que no era su tiempo No era mi momento Así me dijeron Que no era Ni mi tiempo Ni mi momento Y Que tenía que regresar A mi cuerpo Y ellos me trajeron De regreso a la tierra Yo vi mi cuerpo de arriba Como estaba mi cuerpo tendido Estaba frío Y yo lo pude ver Como estaba Con todos los aparatos Y con todas las cosas Que tenía puestas Y recuerdo ahora Todo perfectamente Increíble Y De repente Despierta ya en su cuerpo O no Despierta tan rápido O no No Porque todavía pasaron Quien sabe cuánto tiempo pasaría Pero este Al rato O a las horas Quien sabe cuánto pasaría Que yo volví Fui volviendo Poco a poco A la vida Porque vino un personaje Y entró Y me puso una mano En la frente Y otra en el corazón Y me dijo que venía A sanarme Porque mi misión Todavía no terminaba Ok Y cuando él Me puso la mano ahí Entonces dice mi niña Que este Como que se movieron Mis dedos De la mano Ni siquiera Porque yo no movía nada Estaba paralizado Y hice un cierto ruido Y de ahí comenzó La recuperación No sé cuánto tiempo Estuve más ahí Y empezó la recuperación Hasta que me llevaron Al cuarto Recuperación después Porque yo estaba En cuidado intensivo Sí Y no sé cuántos días Porque pues la verdad Es que en ese tiempo No Cuando tú estás en estado De coma El tiempo no pasa Hoy entiendo Que dicen que mil años Son como un día ¿Verdad? Porque el tiempo no pasa Claro Y cuando tú vienes A ver el reloj O los días Que dicen no pasaste Tantos días aquí Pues no lo puedes creer Porque la verdad Es que nada más Estás cansado De estar en la cama Acostado Pero no pasó el tiempo Cierto Para mí fue algo muy bonito Para empezar de nuevo Una vida Nueva, diferente Claro Y darme la oportunidad De estar en este mundo Haciendo cosas diferentes Está muy interesante esto Leonor Víctor ¿Qué comentarios tendrías Respecto a la experiencia De Leonor? Porque me dice Que pues estuve En otro planeta ¿No? Sí, mira Esto del otro planeta Nosotros no lo sabíamos Porque por mucho tiempo Habíamos hablado De que la experiencia Que ella había tenido Había sido Una experiencia Postmortum Como le llaman Después de la muerte Y pues ella pasó Por un túnel Ahorita lo estamos Haciendo todo bien rápido Pero yo ya tengo Mucho tiempo Hablando con ella Y ella dice Que pasó por un túnel Y llegó a un sitio En donde Lo interesante De todo esto Sabes que es Que lo que ella Está relatando Es lo que relata Sixto Paz Cuando él tuvo Un viaje a Ganímedes Más sin embargo Leonor Antes de escucharme Hablar a mí De esto Ella no sabía Ni siquiera Qué cosa Era Ganímedes Y Sixto Paz Ni nada de esto ¿Verdad? Entonces esto fue Lo interesante Fue tan interesante Que vinieron la gente Del Canal Infinito De Argentina A hacer un documental Acerca de esto Está muy interesante Este relato De Leonor Yo creo Leonor Si usted nos lo permite Nos gustaría Tenerla en el estudio Para poder Platicar con usted Un poquito más Extenso De su experiencia Y por qué no De repente Hacer una regresión Y a través De la regresión Usted escriba Lo que está pasando ¿Sí, Leonor? Sí, claro que sí ¿Qué te parece, Víctor? ¿Sí podrías Tú estar la semana Que entra? Sí, yo creo que sí O sea, si No es el tiempo En el que Nosotros tenemos Algo que hacer Claro, claro Pues nos vamos A poner de acuerdo Con Leonor Para ver Si es posible Que estén Ustedes dos aquí Y podamos hacer Ya algo Dentro del programa Para que pueda Ya describir Su experiencia Porque como dices Víctor Pues ahorita Estamos tratando De platicarlo Un poquito rápido Pero imagino Que esto lleva Muchas cosas más ¿No, Leonor? Muchas experiencias De colores Cómo eran las plantas Qué les dijeron Estos seres En fin Me imagino Que ha sido Una experiencia Increíble esto Leonor Solo para dejarlos Un poquito picaditos Dile cómo son Las flores En ese En ese planeta Muy bonitas Son como si fueran Personas caminando ¿Personas caminando? Personas caminando Porque se mueven Este Sonríen A la misma vez Que se mueven Están como tocando Música Sus pétalos Son muy gruesos No son delgaditos Son gruesos Y tienen un aroma Que estarán un aroma Por toda la Por donde vas pasando tú O sea Todo aquello huele Muy riquísimamente Lindo O sea Son como Seres vivos Seres vivos Seres vivos Muertos A él O lo llevaron Extraterrestres Allá en el Perú Se lo llevaron Por 15 minutos Él desapareció Pero él dice Que estuvo Siete días Con ellos Y dice Que cuando llegó A la casa De uno de los seres Estos Las flores Dice que Llegaban así Se le arrimaban Como que eran Gatitos Así Se le subían Y lo amasaba Así Él agarraba La flor Y la amasaba Como que era un gatito Sé que hay gente Que quizá está oyendo Y dice Que locura Están hablando Esta De cual fumaron Mira Lo que pasa Es que debemos De abrir nuestra mente A otras posibilidades ¿Verdad? No creer Que solo lo que Los ojos Nos hacen ver Es lo único Que existe Porque Pues las ondas De radio No las podemos ver Sin embargo Existen Si Nos están escuchando A pesar de que No estamos En tantas ciudades Que nos están escuchando ¿No? Yo creo Sería interesante Ver si podemos Localizar Una grabación De Sixto Para comparar La historia De Leonor Sería Sería bueno O si Nos ponemos de acuerdo Para la próxima semana Te la traes Y escuchamos un poco El relato De Y vamos a hacer Y hacemos la regresión Con Leonor Pero lo que Tiene que tener en cuenta Tu audiencia Es de que Leonor Hasta hoy día Todavía no sabe Quién es Sixto Paz Yo le he hablado De Sixto Paz Y esto Pero ella no sabe Ni ha oído nunca Una grabación De él Ahora La experiencia Aquí Un poco Interesante Por eso hasta Vinieron las gentes De allá de Argentina A verla Es porque Ella fue De cierta manera Después de muerta Quiere decir Que después de muerto Existe todavía Nuestro ser Que no necesita Al cuerpo Sino que Después del cuerpo Existe todavía Un ser Al que Incluso Se lo pueden Llevar A otro planeta Y darle Un tour Por decirle De ese planeta O quedarse allá En un dado caso Así es O quedarse allá Oye está increíble Esto Leonor Vamos a ponernos De acuerdo Entonces Para ver Si podemos Tenerla Y Que nos platique Más detalladamente Su experiencia Que es sumamente Interesante Leonor Bien Está bien Leonor Muchísimas gracias Por estar con nosotros Y vamos rapidísimo A nuestra pausa Y regresamos Entonces con más Del programa De los desvelados Para seguir Escuchando más Historias como estas No le cambies Porque los desvelados Con Víctor Camacho Ya regresan Perfecto Continuamos En el programa De los desvelados Líneas telefónicas Ya conocidas Es el 5629044822 De la República Mexicana 01800 681 1847 Así es Bueno A través de las redes sociales Siguen enviando sus mensajes En Twitter Bajo los desvelados En Facebook Los desvelados Víctor Camacho Continuamos con Víctor Giordani Así es Víctor Giordani Está con nosotros Hipnoterapeuta clínico Con pues este tema Tan interesante Víctor ¿Te encuentras ahí? Sí Aquí estoy Oye Es increíble El relato De Leonor Y su experiencia ¿No? Su experiencia Imagino que ha de tener Más cosas Dentro de Lo que le sucedió Y ojalá que podamos Platicar con ella Un poquito más Extensamente En otro día Pero Me imagino que tú Has tenido casos En los cuales Las personas Pues han tenido Experiencias de vida Después de la muerte ¿Sí? ¿Sí has tenido casos De estos Vic? Varios 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 casos De estos Incluso gente Que no se ha muerto Pero que A través de las regresiones Podemos ir a otras vidas Claro Entonces fíjate Que yo he concluido A través de todo esto Que La vida Solamente es un sueño Como cualquier otro sueño O sea Como cuando tú Estás soñando Y que La vida Es un sueño más O sea Se termina ese sueño Y empieza otro Así es O sea Que nunca se acaba Los sueños Se está continuamente Soñando uno De alguna manera Esta Esta realidad Este sueño Que estamos viviendo Es un poco más Construido Más Sólido Que los otros Por eso Nos da la impresión De que esta es El centro De todos los sueños Y creemos Que al acabarse Este sueño Se va a acabar Los otros Pero Mira Yo he estado soñando Algunas veces Me recuerdo Una vez Que estaba soñando Que venían unos tipos Y nos iban a matar Y estaban disparando Y de repente Sentí que me dieron Unos balazos En ese sueño Para mí Yo estaba muriendo Y todo se estaba acabando Sí Entonces ¿Qué nos hace creer Que en esta vida Que estamos en este momento También pensamos lo mismo Y a la vez Solo estamos soñando ¿Verdad? Que sea un sueño A veces es difícil De comprender esto Víctor Porque está fuera De nuestros parámetros Normales De una realidad ¿No? Entonces Cuando te pones A pensar De esta forma Y dices Oye ¿Cómo está el asunto? Barajéamela Más despacio Porque Sí A veces cuesta Trabajo El comprender Lo que estás Mencionando ¿No? Es algo así Como lo que estábamos Hablando de Matrix El otro día La película Sino De un despertar De una realidad Que no existe O que simplemente Existen Simplemente en ese programa Pero cuando te despiertas Te das cuenta De que no es Realmente Lo real Y a veces es difícil Todo esto Que yo hablo Es de experiencia propia Pues que nosotros Hemos vivido Ajá Porque tú has soñado Que está pasando algo Y piensas que es real Claro ¿Cómo puedes saber Dentro del sueño De que no es real? Ya una vez que estás aquí Tú dices Yo estaba soñando Y eso no es real Ajá Pero cuando estás allá Es tan real Como lo es la vida Cierto Fíjate que Las religiones del mundo Ellos Resulta esencial Para algunas de ellas La existencia Después de la De la muerte De la vida Después de la muerte Ajá Por ejemplo Mira los persias Y los caldeas Dice que Los magos persias Y los caldeas Creían En la La ley De los renacimientos Como un principio Fundamental Que el alma Debía de purificarse En varias reencarnaciones Hasta alcanzar La perfección Y la pureza Ajá Una vez conquistadas Estas ya no necesitaban Tomar otro cuerpo El budaísmo Tenemos también El catolicismo El judaísmo Mira el judaísmo Dice que cree En la Dice aunque la vida futura No es el tema central De esta religión Piensan los judíos Que al morir Cada persona Será juzgada De acuerdo con la conducta Y En muchos casos Tendrán acceso A la resurrección De ahí que esta religión Proviva cremar A los muertos Ahora ya saben Ustedes amigos Por qué es que En algunas religiones No permiten Que quemen el cuerpo Porque ellos tienen La idea De que van A revivir ¿Verdad? O sea que ese cuerpo Va a resucitar ¿No? Así es Así es Pero pues Todas las religiones Se basan En el más allá Después de la muerte O sea no No existe un fin Al momento de morir Siempre hay una vida Después de la muerte Para todas Casi todas las religiones Para todas las religiones Ajá Y es la esperanza Del hombre Pues porque Si tú te pones A pensar Qué trascendencia Tiene de que Víctor Camacho Tenga su programa Ajá O qué trascendencia Tiene de que Clinton haya sido Presidente O qué trascendencia Tiene de que Víctor Giordani Escriba libros O sea no tiene Ninguna trascendencia Es un sueño Nada más Pero para darle Un poco de valor A ese sueño Y para darle Fundamento A ese sueño Pues Decimos que Existe la vida Más allá De la vida Ajá Y ahí es un show Que yo tengo Que presento En algunos teatros Que se llama Más allá de la vida Quizá un día Después hacemos Uno ahí en Los Ángeles Claro Porque lo que hago Es que He hipnotizo A muchas personas Y Pasan al escenario Y ahí en el escenario Hacemos regresión Y muchas personas Experimentan Adverse Como sentirse Como otra Otra gente Es más Hemos tenido aquí Ocasiones De que han sido Mujeres en otras vidas ¿No? Así es Hombres Y ¿Por qué traigo falda? Decía uno de ellos ¿No? ¿Por qué traigo falda? Como diciendo ¿Qué onda? ¿Qué está pasando? Pero Eso es lo increíble De toda esta información Que a veces viene A través de las regresiones Bueno Es que Nosotros mismos Hemos soñado No sé Si a todos Nos ha sucedido Pero En algunas ocasiones Soñamos De que somos Hombres Viejos Jóvenes Mujeres Incluso Soñamos Como que somos Dos personas A la vez Y Si en otros sueños El cerebro Puede procesar La información De esta manera Pues Que nos dice Que Esta vida También es solamente Un sueño ¿Verdad? Muy increíble No, no Fíjate que Este tema Es muy muy interesante Sobre todo Porque Pues Te digo Hemos tenido Experiencias Aquí mismo Y Bueno La manera en que ellos Describen Donde se encuentran Y la manera en que Mueren también ¿No? Uno de ellos Mencionaba De que Se veía como si Fuera un hombre Tipo así De las cavernas Pero Que salió a cazar Para lógicamente Llevar comida A su familia Y en eso Un tigre Como esos dientes De sable Grandotes Le arranca un brazo Y muere desangrado ¿No? Y pero Él describe Digo No así como yo Lo hago Sino con Con más precisión Con más detalle Y te digo Es algo Fascinante Escuchar ¿Por qué lo está viviendo? Claro Porque lo está describiendo ¿No? Y lo está viviendo Y comenta Y empieza a llorar Y le digo ¿Por qué estás llorando? Dices que estoy Voy a dejar a mi familia ¿Y qué van a hacer sin mí? Algo así mencionaba ¿No? Y sientes el sentimiento Que esa persona Está transmitiendo En ese momento ¿No? Todo esto De todo esto Es que cuando tú Te encuentras Con todo esto Empiezas a quitarte Un poco el miedo A la muerte Que al final de cuentas Es el miedo final Fíjate que yo trabajo Con muchos grupos De ventas Ahí fue donde Conocí a Leonor Ajá Y en estos grupos Y en estos grupos de ventas Muchas personas No salen adelante En sus negocios Por miedo Ajá Pero el miedo Último Es a la muerte Entonces cuando uno Empieza a quitarse El miedo a la muerte Empieza a quitarse Todos los miedos Y puede empezar A superarse En la vida Pero mientras No se quite uno Los miedos No puede superarse Y siempre De estar Asustado uno Pues o sea Con temor Al rechazo Con temor Al desprecio Con enojo Porque alguien No hace lo que uno quiere Y todo eso Es miedo Es miedo Escondido al final Porque no tenemos La seguridad De hacia donde vamos Que es lo que nos va a pasar Y pues De cierta manera Toda esta investigación Ajá La vida después de la muerte Nos conduce A un A subir nuestra autoestima Al final de cuentas Porque nos vamos A dar cuenta De que al terminarse La vida No es el término De nuestra existencia Sino Es una más Fíjate que salió Una nota El día de ayer O antier En un periódico En México Donde dice que Los trastornos De ansiedad Son dominados Por el miedo Y dice que El 9% De las personas adultas Sufre Algunas de las variantes De ese padecimiento Que puede combatirse Pues con psicoterapias Y otros tipos De tratamientos Pero menciona De que el miedo Es parte importante De estas enfermedades Así es Pero fíjate Que yo tengo Muchos años Trabajando con lo que Es la psicoterapia Y todo esto Ajá Y no creo yo Que esto sea el camino Porque De hecho Aquí en Tijuana Estuve trabajando En una de las cárceles Y decía La psicóloga principal Que tenían Un 4 o 5% De De mejora Pues Ese un 4 por 5% No es nada Entonces yo pienso Que aquí la gente Tiene que ir Como más allá Todavía A buscar el origen De su miedo El origen El origen Fíjate que desde que Somos niños Nos empiezan a decir Que nos vamos A ir al infierno De que nos van A quemar De que va a aparecer El diablo Entonces pues Esos niños Están arraigadísimos Ahí Ajá Y eso pues No se va a quitar Con unas terapias Yo pienso que Debemos de cambiar Completamente Nuestra lógica Y ahí es donde Pues yo con los retiros Y las talleres Y todo esto que hago Pues trato de hacer Entender a la gente Acuérdate que dice Que conociendo la verdad La verdad Nos hará libre Ajá Pues a través De la información De relatos De muchas personas Que se han muerto Uno de los relatos Más impresionantes Que yo he tenido Pues aparte Del de Leonor Ha sido un muchacho También que Habló italiano En el momento Que estaba hipnotizado Espérame un segundo Vic Para seguir platicando Contigo No te me vayas Y nosotros Vamos rapidísimo La pausa Pero regresamos Con más del programa De los desvelados La conexión directa Con Víctor Camacho Es 562 904 4822 Desde México 01-800-681-1847 Continuamos con más Sal y vale Estamos de regreso En el programa De los desvelados Entramos de lleno Nuestra segunda hora De programación Transmitiendo en vivo En directo Para todos ustedes A lo largo y ancho De la Unión Americana Partes de la República Mexicana Y por supuesto Nuestras líneas Telefónicas Siguen abiertas Es el 562 904 4822 De la República Mexicana 0800 681-1847 A través de las redes sociales Puede localizarse En Twitter Bajo los desvelados En Facebook Los desvelados Víctor Camacho Continuamos con Víctor Jordani Así es Está con nosotros Víctor Jordani Hipnoterapeuta Clínico Investigado Un gran amigo Con este tema Muy interesante Precisamente Pues de qué Qué pasa Después de la muerte Vida después de la vida Vida después de la muerte Y por supuesto También con la participación De todos ustedes En esta noche Madrugada Víctor Te encuentras ahí Sí, aquí estoy Este es el mejor momento Cuando la gente llama Y tiene preguntas Porque así pues Es como vamos Abriendo el diálogo Y rompiendo esquemas Y rompiendo el hielo También Pero Bueno, te digo Este tema Es tan apasionante Tan interesante Que yo creo Que mucha gente Por ahí tiene Tiene preguntas Recuerdo la primera vez Que tuvimos la oportunidad De tener una regresión O que estar presente Pues a veces Cuando uno no está acostumbrado A esto Realmente pues Te saca de onda Te saca de onda Y Pues hace años atrás Cuando empezábamos Con este tipo de temas Hasta la gente Se espantaba Fíjate Nos llegaron a decir Un montón de cosas Pero ya ahorita Como que el tema Ya está más abierto La gente ya entiende De que la hipnosis Se utiliza aún De manera clínica En muchas otras cosas Y eso es lo importante Que la gente Conozca de estos temas Sí, mira Lo que importa Todo esto Es que la gente Siempre esté investigando Ajá Que si le preguntamos Al tío De un amigo Que dice Que pues Que por ahí Oyó él De que la hipnosis Es diabólica O sea ¿Quién dice esto? Ajá Si fuera diabólica No lo utilizaran En las religiones Porque todas las sectas Todas las sectas Religiosas Incluso la católica La cristiana Todas las sectas Religiosas Utilizan la hipnosis De hecho por eso Le dicen a uno Cierre los ojos Vamos a orar En el momento Que tú cierras los ojos Automáticamente Te vas a entrar Al estado alfa Ya estás entrando En una pre-hipnosis Ajá Así que Todas las religiones Lo utilizan Más sin embargo Pues ellos no te van a decir Imagínate tú ¿Qué pasaría Si una religión protestante Empieza a decir Bueno ahora Nos vamos a hipnotizar No pues la gente Deja de ir Pero si le dicen No vamos a orarle A nuestro señor Cierren sus ojos Pues la gente lo hace Y no se da cuenta Que en ese momento Están siendo hipnotizados Incluso la música Que están utilizando ellos Que es 4x4 Está sonando Tan 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 De tal manera Que lo hipnotiza uno Tú vas a una iglesia De esas Y te dan ganas De bailar Y te pones a gritar Y hasta lloras Y todo Pero es porque Te hipnotiza Si entran en éxtasis ¿No? Dicen ellos Ajá Sí Es por hipnosis Pero más sin embargo Esta misma gente Que utiliza la hipnosis Muchas veces Le hace creer A los demás Que la hipnosis Es del diablo Más sin embargo Ellos si la usan Es cuestión de poderes Tú sabes Bueno Entonces Tenemos por aquí A Jorge Solamente les pedimos A los velados Que están en línea Que sean breves Y directos En su comentario O pregunta Que tengan A Víctor Giordani Jorge ¿Qué tal? Muy buenas noches Muy buenas noches A Víctor Tengo una pregunta A Víctor Giordani Sí Te estoy escuchando La pregunta que estaba La pregunta que tengo Es que Había dicho Que cada vez que soñamos Es como si ir a otra vida O es otro mundo Mi pregunta es que Yo sueño Pero mi sueño Se hace en realidad Por ejemplo A veces Mi sueño Sueño un día antes Una vez Tengo un primo Que estaba Se metía Pues se metía Con los cholos Y le digo Ten cuidado Te soñé Que te andaban disparando Y él pasa la semana Que lo veo Que entra en la casa Y les pararon Otro día Que soñé Que a mi hermana Se pelearon Con otra de mi hermana Y sí Se pelearon Y se fue la otra Para otro camino Y la otra se quedó Sí Mi sueño Se hace en realidad Aquí lo que pasa Es que tienes Un poco más despierta Tublando Y tublando La pitituaria Que otras personas A esto se le llama A Precognición ¿Verdad? O sea Que precognición Quiere decir Conocer antes Lo que va a pasar Más en embargo Como si estamos Hablando de que Los sueños Es Como otro Este es otro sueño De aquellos Es como que repites El sueño ¿Verdad? Entonces todo Todo eso depende Del desarrollo De la famosa Pituitaria ¿Verdad? La pitituaria Y también La glándula pineal Pineal Ok Entonces para la gran mayoría De repente Se nos calcifica Pero otros Pueden estarla desarrollando Bueno Se puede desarrollar A través de ejercicios De meditación Y de respiración Ajá De hecho Hay corrientes Que se dedican Enteramente A despertar Este tipo De poderes Claro Muchos de nosotros Pues quizás no nos interesa Tener poderes psíquicos En muchos Muchos de nosotros Les interesa Tener dinero Y pues Estamos muy metidos En lo que se le llama El consumismo Cierto Pero para las personas Que de alguna manera Quieren tener un poco De control mental Pues existimos personas Como yo ¿Verdad? Que estamos Dando Retiros Terapias Cursos Talleres Tenemos material También para todas Las personas Y pues esto Esto lo que hace Es que algunas personas Que dicen ¿Sabes qué? Yo no quiero caminar En el fuego No quiero andarme Metiendo Alambres calientes En el cuerpo Más sin embargo Quiero saber Cómo Estar feliz Cómo poderme curar Una enfermedad Cómo hacer Como Leonor Que estaba En una silla De ruedas Y de repente Anda corriendo Ahora En los retiros Que tenemos Ella es la primera Que anda corriendo Por todos lados Tú la ves Y no te imaginarías Jamás Que ella la habían Declarado ya Invalida No, que tuvo un derrame Y un ataque cardíaco Claro Tenemos el comentario De Alejandro Por aquí Vamos a saludarlo Alejandro ¿Qué tal? Muy buenas noches Buenas noches ¿Cómo están? Muy bien Alejandro, bienvenido Y te está escuchando Por ahí Víctor Giordani Gracias señor Giordani Buenas noches Y lo felicito También a ti Víctor Camacho Por este estupendo programa Pues aquí estamos Alejandro Yo quiero hacer una pregunta Ya dijo él Que si podemos Tomar algunas clases Sobre sus libros ¿Verdad? Yo estoy interesado En lo que dijo el señor Yo no me interesa En hacer dinero Sino en aprender Un poco más De uno mismo Porque conociéndote A ti mismo Puedes hacer feliz La felicidad No se encuentra En el dinero Sino en la seguridad Que tú puedas encontrar Y en el gusto Que tú puedas hacer Es disfrutar la vida En una palabra Disfrutar cada momento De la vida ¿Verdad? Ajá Yo he venido ahorita Leyendo un poquito Libros de metafísica De hipnosis Vamos a decir Vamos a decir Si a mí me están haciendo Una terapia Yo tengo que entrar Enteramente Como lo que decía Hace un momento Víctor Camacho Que cuando Su colega Estaba En esta regresión Él estaba viviéndola Más sin embargo Víctor pues solo Lo describe como No pues él estaba Haciendo eso O sea Él no lo puede sentir Gracias Cuando uno Se mete en una terapia Pues uno Tiene que vivir Esa experiencia Pero eso solo Tiene que ser Bajo la ayuda De un maestro Claro Es por eso Mi intención Le digo Yo ahorita estoy Empezando A No sé si decir esto Alguna vez Le va a parecer A lo mejor Gracioso Pero Todos tenemos Un tercer ojo ¿Verdad? Entonces yo estoy Empezando A tener esas sensaciones Como dijo La otra persona No de tener Esos sueños Que se hagan realidad O que se parezca Sino El tercer ojo Te despierta Y eso Es como Un sexto sentido Que tú puedes Anticiparte O sentir Cuando va a haber Algún peligro O alguna persona Te quiera hacer daño O algo bonito Te va a pasar Todo eso Uno lo empieza A percibir O sabes Que algo No puede estar bien En ese lugar O donde Entras una persona A ver No te cae bien O no le caes bien Tú todas esas sensaciones Las empiezas a sentir Cuando desarrollas Un poquito más El sentido ese ¿Verdad? De hecho Mira Cuando yo era niño Me decían A mí Los nativos De allá de mi tierra Me decían Es que vos No podés mirar Vos no podés ver Vos solo mirás Decían Y me tocaban ahí En esa parte Del tercer ojo Es verdad Ahora En este tiempo Muchas personas Están empezando A desarrollarse Porque el mundo Lo exige O sea Ya necesitamos Despertar Porque de otra manera Vamos a acabarnos Con los Vamos a acabarnos Todos Así es Así es Yo también Soy igual Ojalá Me pueda comunicar Con usted Señor Giovanni Y felicidades Por todo esto Ritmopositivo.com Ahí pueden encontrar Mi correo Perdón ¿Me lo repite otra vez? Ahorita lo vamos a mencionar Alejandro Para que estés pendiente Fuera del aire Y ahorita te paso Con Gladys También para que te dé La página Que es Ritmopositivo.com Vamos a nuestra pausa Y regresamos Con Víctor Jordán Y en esta noche En el programa De los desvelados Sigue participando Continúa contando Tus historias Aquí En los desvelados Con Víctor Camacho Con Víctor Camacho Okiroc Seguimos aquí En el programa De los desvelados Transmitiendo en vivo En directo Para todos ustedes Gracias por dejarnos Ser parte de su noche Madrugada Le recordamos también Que nuestras líneas Telefónicas Siguen abiertas Es el 562-904-4822 De la República Mexicana 0800-681-1847 Así es Bueno A través de las redes sociales Sigan enviando Sus preguntas Comentarios En Twitter Bajo Los desvelados En Facebook Los desvelados Víctor Camacho Continuamos con Víctor Jordani Así es Hipnoterapeuta clínico Está con nosotros En esta noche Pues hablándonos De este tema Muy muy interesante Solamente le pido Nuevamente a los desvelados De que sean breves Y concisos En sus preguntas O comentarios Para darle oportunidad A más de ustedes A participar Y comentar En esta noche Madrugada Víctor ¿Te encuentras ahí? Sí, aquí estoy Ok Tenemos a Dionisio Que también tiene un comentario Para ti Dionisio, ¿qué tal? Muy buenos días ¿Qué tal, Víctor? ¿Qué tal? Buenas noches ¿Cómo estás? Muy bien, Dionisio ¿Qué dices? Aquí nada más Mira, quiero hacerte una Bueno, quiero hacerle una pregunta Víctor Sí Me pasa siempre algo bien raro Que siempre sueño Pero siempre sueño Que estoy así como volando Y siempre arriba así de como de Volando O sea, volando Pero siempre sé que estoy soñando O sea, que se debe Pero siempre Cuando sueño Siempre sueño eso Hasta el airecito sientes, ¿no? Sí, exacto Siento el aire frío Pero como que me divierto mucho ¿Será que estará en viaje astral, Víctor? Sí, yo pienso que sí Fíjate que de hecho Yo creo que te voy a hacer llegar Por ahí un disco Que de alguna manera Tú vas a poder poner allá En tu tienda Que es cómo salir en viaje astral O sea, ese es el primer paso Que nosotros tenemos que empezar a hacer Para empezar a despertarnos Reglando la piñal Y la pitituaria Es empezar a hacer Nuestros primeros tanes Como le llamen De salir en cuerpo astral Ir allá a la vueltecita A la esquina de la casa Salir un poquito así Y luego hacer viajes más largos Para darse cuenta De que es lo que estábamos hablando Que no somos este cuerpo Muchos de nosotros decimos Que yo soy yo Y no, pues Tenemos que darnos cuenta De que somos unos seres De luz maravillosos Que tenemos unos poderes inmensos De que somos una computadora De la más perfecta que existe Y que la tenemos ahí arrumbada Haciendo numeritos con ella Usándola como calculadora Y no, debemos de despertarla Y el primer paso Yo pienso que es hacer Esto que está haciendo Él inconscientemente Es salir en cuerpo astral No sé si lo hace consciente Cuando está en el sueño Y dice voy a volar Y lo hace conscientemente O solo sucede No, solamente me acuesto Y empiezo a soñar Y ya de repente Empiezo como a volar Pero siempre sueño Y siempre sé que estoy En el lugar donde yo nací Ajá ¿Pasas mucha tristeza Tú en este país? No La verdad que no No, no Siempre pues Soy una persona normal Común y corriente No añoras mucho Allá el terruño O algo así Últimamente sí Fíjate Tengo un año Que empecé Como a extrañarlo Tengo 18 años De no estar allá Ajá Como que ya empecé A extrañarlo Tengo un año Y siempre Porque fíjate Que la necesidad Del cerebro De sentir Que estás allá Y que Te sientes Protegido Con tu gente Y que estás Donde naciste Y que te sientes En tu tierra Crea este tipo De sueños también Pero a la vez Te está dando La posibilidad De que Te trasciendas De cierta manera Dionisio Te agradezco mucho Por tu comentario Y estamos en comunicación Un abrazo Gracias por llamarnos Socorro Por aquí también Tiene un comentario Socorro ¿Qué tal? Muy buenas noches Sí, buenas noches ¿Qué pasó, Socorro? Este, yo le tenía Una preguntita Yo vivo aquí En San Diego Ajá Mire, mi chamaco Le han cambiado La cita Para operarlo De una displasia Que tiene la parte De la cadera De atrás Muy blandita Ajá Y le van a hacer No sé qué operación Pero este hijo mío Tiene 17 años Ya tiene dos años Que el doctor Le pospone Y le pospone Porque no baja de peso Ajá Y yo He oído Que por medio De la hipnosis Que bajan de peso ¿Qué piensas, Víctor? Mira, precisamente Estamos terminando Yo pienso Que en unos 10 días más Ya van a Aquí en San Diego Pues entren a mi página Ritmopositivo.com Y ahí les va a decir Dónde están Unos La programación Biodemisferica Acelerada Son unos videos Que todo lo que tienen Que hacer las personas Verlos por 20 minutos Diarios Y le va a hacer Mover ahí Todo adentro De su cerebro Para que la persona Se programe A cada A cada uno De los tópicos Que está hablando Está el de salud Dinero Amor Bajar de peso Y atraer compradores Para la gente Que están en venta Entonces esto va a ser Muy bueno Para las personas Que quieren bajar de peso Ok, entonces para socorro Visite Ritmopositivo.com Y ahí podrá ver La manera en que puede Comunicarse O pedir este Este material Tenemos a Alejandra Que también tiene otro comentario Alejandra, ¿qué tal? Muy buenas noches Sí, buenas noches Sí Sí, mire Mi pregunta es Que yo tengo un hijo De 19 años Pero desde muy chico Ha tenido sueños Como No sé cómo se explica Pero lo sueña Y al poco tiempo Pasan las cosas Y él dice Que ya las vivió Y últimamente Él ha tenido sueños De que se le caen Las muelas Y yo tengo entendido Que eso significa Que alguien Alguien se va a morir ¿Verdad? Y desafortunadamente Después de esos sueños Al poco tiempo Tres de sus mejores amigos Se han muerto Y él quiere saber ¿Por qué sueña eso? O qué significa Que si él pudiera saber ¿Qué es lo que va a pasar Después de esos sueños? O a quién le va a pasar Ok Víctor ¿Tienes algún comentario Lo que dice Alejandra? Sí, mira Lo que pasa es que Desafortunadamente Vivimos en un mundo Alimentado por el malestar Y las precogniciones Que tenemos Que casi siempre Son de malestar ¿Por qué? Porque nos están alimentando Constantemente el malestar Pocas veces Soñamos cosas positivas Y tú te das cuenta La gente que dice Que sueña Lo que va a venir Al otro muchacho Fue porque iban a balear Al primo Y esto Casi siempre El cerebro Busca el malestar Porque estamos Alimentados de malestar Eso es lo bonito Cuando uno empieza A tomar cursos De este tipo Y agarrar Esta nueva onda Esta nueva manera De pensar Que es en el que uno Empieza a buscar El bienestar El amor La salud La paz Todo esto Y empieza a tener Precogniciones Pero de bienestar Porque uno El futuro Mira el futuro Está en embrión No existe todavía Está en embrión Y eso Cuando nosotros Es decir que nosotros Le damos forma Al futuro En el presente El futuro No está hecho ya Sino que es un embrión Y cuando nosotros Estamos en él Es que le damos La forma Que tiene Que le queremos dar Claro Pues Víctor Yo creo que Como la otra ocasión Nos quedamos cortos Sobre todo con el tiempo Pero quiero agradecerte Muchísimo Por estar con nosotros Este par de horas Y platicar Este tema muy interesante Claro que sí Víctor Y pues tomar Muchas llamadas Para que las personas Pues salgan de sus dudas Y recuérdense Todas las personas Que están oyendo Que la única solución Está dentro de ustedes En su cerebro No la busquen En otro lado más Porque si la buscas En otro lado más Estás perdido Estás como el tipo Que anda buscando Las llaves Donde está la luz Y le dice ¿Dónde las perdiste? Por allá le dice Pero como allá está oscuro Y aquí está más alumbradito Entonces pues Ten en cuenta eso La solución a tus problemas Solo está en tu cerebro Aprende a manejar Tus emociones Víctor Víctor un abrazo Te agradezco muchísimo Gracias Víctor Un abrazo Vic Y gracias por estar con nosotros En esta noche Víctor Giordani Hipnoterapeuta clínico Investigador En esta noche Madrugada Con este tema Muy interesante Precisamente De vida Después de la muerte Y continúa Y continúa Marcando el 562-904-4822 De la República Mexicana 0800-681-1847 Así es A través de las redes sociales Sigan enviando sus mensajes Historias y relatos Siempre es interesante Pues para nosotros Saber qué está pasando Precisamente Ahí donde se encuentra Usted en este momento Así que muchas gracias Por ser parte De esta noche Madrugada Carlos Rojas Un saludote para él En Ciudad Juárez Muchísimas gracias Carlos Francisco también Rojas Oye pues todos los Rojas Están despiertos Dice Víctor Un saludote Luego les hablo Para platicar con ustedes Bueno pues ojalá Desde Ensenada Baja California Muchísimas gracias A todos nuestros velados Les digo que nos dejan Ser parte de su noche Madrugada Bueno pues No sé Siempre es interesante Este tema Yo creo que es una De las grandes Enigmas Qué sucederá con nosotros Después de morir Hacia dónde vamos No dolerá Habrá vida Estaremos solos Estará la familia En fin Yo creo que hay muchas preguntas Y mucha gente Ahora sí que se da de topes En la pared Porque pues no hay contestación En muchas de estas preguntas Así es Hasta que pasamos Al otro lado Pero pues En mi forma personal Yo creo que hay Más trabajo Todavía del otro lado Así que continuamos Bueno pues Vamos rapidísimo A nuestra pausa Pero regresamos Para seguir platicando Con todos ustedes En esta noche En el único y original Programa de Los Desvelados Para seguir escuchando Más historias como estas No le cambies Porque Los Desvelados Con Víctor Camacho Ya regresan Lo que nos vemos en la próxima ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias por ver el video.